Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro día que me parece que es bastante intenso. ¿Por dónde empiezo? Debo confesar que incluso para mí fue un poco shockeante lo que yo mismo escribí. Así que, sí, no sé, a mí tal vez para otro pueda parecer normal, pero para mí fue intenso. A mí me pareció como guau. No sé. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar y les quiero decir que voy a hacer lo posible por explicar lo que escribí. No esperen que me salga del todo bien. Así que les recomiendo leer el post. Si no estoy tocando todos los temas de lo que se habló. Pregunta que parecía fácil. A mí lo que me está asombrando de esto es que cuando empecé, cuando vi que esta semana iban a ser las preguntas, dije, ¿qué va a surgir de esto? O sea, ¿qué es lo que voy a escribir de esto? ¿No? Y creo que está siendo más intenso que otras cosas. So, when I, when I, bueno, vamos a empezar por lo fácil. La pregunta, ¿quién? ¿Qué significa quién y de dónde viene? ¿Qué es quién? Nuevamente, las dos palabras provienen de cuo. Pero acá hay una deformación de esta palabra. Cuo hace referencia al objeto en lengua indoeuropea. Y luego tenemos la construcción del sujeto en lengua indoeuropea. A la cual se le agrega una M. Entonces sería Cuom. Entonces, lo que tenemos aquí es que Cuo, que es el objeto de la pregunta, es un objeto. Esto es un objeto. Tangible, perceptible por los sentidos. Cuando lo convierto en un sujeto, no estoy hablando de la cosa, sino que estoy hablando de lo que creo de la cosa. Le pongo un alma, un sentido, una personalidad a esto. Algo que no se puede tocar, que no es tangible, que no es perceptible por los cinco sentidos. Le estoy dando un alma, un yo a este objeto. Bien, entonces, la pregunta ¿Qué? es igual a objeto. La pregunta ¿Quién? es igual a sujeto. Y la única diferencia entre esta y esta es simplemente algo físico, tangible, perceptible por los cinco sentidos y de la misma cosa un aspecto que es intangible. ¿Sí? El aspecto tangible, el aspecto intangible, lo visible, lo invisible. De una misma cosa. So, bien. a esto de acá, por ejemplo, esto es un objeto y un sujeto. Esto para un objeto es un punto. Desde el punto de vista del sujeto, esto se llama unidad. un punto puede ser referenciable a algo físico. La unidad no es un concepto. Ahora vamos a entender desde el punto desde el punto de vista del objeto acá hay cinco puntos. si yo conecto los puntos que tengo una estrella vale. pero todo esto es solamente objeto porque estoy percibiendo lo que hay la forma de una estrella los puntos ¿qué es el sujeto? ¿dónde está el sujeto? El sujeto se llama pentagrama referenciando los cinco elementos elementos la brujería la alquimia ¿sí? 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 where is the subject here? The subject is when I connect all of this in this star and we call it pentagrama pentagrama pentagram related to the fifth five elements witchcraft alchemy el objeto son los puntos que conforman una estrella el sujeto es la información que está en esta estrella bien ¿qué es esto? un dos tres cuatro cinco puntos o cinco partículas ¿qué son partículas? son pequeñitas partes partículas partículas una pequeñita parte partículas ¿qué pasa si hago esto? 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 esto esto se convierte en un átomo un átomo un conjunto de átomos ¿qué forma? ¿qué forma? una molécula molé es enorme una pequeña gran parte son no después empiezo a tener algo más complejo ¿qué sería esto complejo? órganos el objeto y el sujeto el objeto ¿qué es? es un conjunto de átomos que crean moléculas que forman órganos ¿y qué es el sujeto? el sujeto es la persona el alma el espíritu las creencias emociones todo todo esto que está acá es tangible todo esto que está acá es mesurable y perceptible por los cinco sentidos sí o sea que este de aquí se llama ¿qué? y este de aquí se llama ¿quién? vale vamos al siguiente paso ¿se acuerdan de todo lo que hemos aprendido sobre los sistemas los cinco sentidos los ojos los oídos la nariz la boca los cinco sentidos la vista el olfato el gusto el oído y el tacto recordemos que todo todo lo que todos los sentidos llevan sus datos y su información hacia el cerebro y todo lo que sentimos a través de los cinco sentidos es interpretado por el cerebro nada nada de lo que está fuera realmente existe simplemente es una interpretación cerebral es un sistema perfecto de interpretación que que ven acá hay muchas respuestas posibles vamos a decir algunas 7 podemos podemos decir un cubo un cubo cubo un círculo un hexágono una flor so here we can see many different things in this shape so una estrella también y cada cosa que vean acá cada cosa que vean acá es subjetiva es decir se atiene a un sujeto algo que no es real que no existe que no está acá pero está en su mente y lo ve su cerebro lo único que existe acá son 7 manchas de tinta de un boli eso es el objetivo y normalmente normalmente vamos a ver lo que nuestro cerebro está siempre pensando ¿por qué? ¿se acuerdan que esto lo hablamos en algún momento? porque el cerebro está diseñado para crear conexiones o sea que nuestro cerebro no puede ver nunca el objetivo porque siempre faltan partes y por eso el cerebro termina de cerrar la imagen acorde a lo que puede interpretar según sus capacidades por esto mismo la realidad es subjetiva y por eso cuando el humano busca un origen en la creación nunca se hace la pregunta ¿qué es? sino que naturalmente se hace la pregunta ¿quién? ¿quién nos creó? ¿quién soy? ¿quién es Dios? ¿qué son? son preguntas subjetivas porque el ¿quién es un constructo mental hoy escribí en el blog todos los seres que existen en el universo están compuestos por átomos y por vibración es decir que básicamente no existimos que en realidad somos un holograma de la existencia partículas y ondas que se están moviendo en diferentes dimensiones por lo tanto es la mente universal la que le da un sentido de quién un sentido subjetivo a ese holograma pero la verdad es que yo Matías soy un conjunto de átomos y soy un conjunto de partículas un conjunto de partículas que se mueven en diferentes dimensiones en distintas ondas de frecuencia eso es lo que soy pero quién soy quién es Matías es aquello que la conexión de mi mente interpreta sobre el orden de esas partículas soy el resultado de lo que mi mente interpreta en función del orden de esas partículas por esto cuando las partículas se disipan desde mi muerte yo dejo de ser Matías me expando y soy muchas otras cosas lo que yo soy es la interpretación de mi propia mente pero también lo que yo soy es lo que vuestra mente interpreta de mí es por esto que a las preguntas quién a la pregunta quién quién es Dios quién soy yo la respuesta siempre es subjetiva bien y qué implica esto fíjense que fuimos desde lo más simple hasta lo más complejo del cuerpo físico para entender una persona pero ahora pensamos en más grande en otras dimensiones en otros seres de conciencia y va a pasar lo mismo los seres que nosotros creemos como los maestros los guías los ángeles demonios los arcángeles las potestades todas esas entidades en las cuales nosotros depositamos nuestra fe aquellos que son del mundo espiritual son todas construcciones subjetivas qué significa que no existen en realidad pero esos seres no son reales de la misma forma en que nosotros no somos reales porque así como para nosotros nuestro cuerpo está constituido por moléculas el cuerpo de un arcángel está compuesto por estrellas se entiende la traducción desde el punto de vista atómico un humano no existe desde el punto de vista de un átomo un humano no existe igual que desde el punto de vista de un planeta un arcángel no existe vamos al primer arcángel uno de los más importantes y muy mencionado el arcángel Uriel el arcángel Uriel no es una persona con cabeza con piernas y brazos Uriel significa la luz de el verbo el significando verbo creador y ur significando luz Uriel significa la luz del verbo creador el nombre de Uriel no está describiendo una persona está describiendo algo objetivo la luz de una vibración el objetivo de este arcángel es la energía que se mueve en forma en forma de otras nosotros subjetivamente le dimos el nombre de Uriel de forma humana y subjetivamente creamos la imagen de la luz como una personificación y esto que estoy diciendo no va en contra de decir que no existen o sea no va en contra de decir no va en contra de la creencia de que existan no va en contra de la canalización no va en contra de decir por qué los veo necesito que me escuchen lo que estoy explicando no lo que quieren escuchar lo que obviamente es muy difícil porque todo es subjetivo porque puedo canalizar al arcángel Uriel porque yo estoy constituido por fotones y cualquier luz o partícula de luz que esté viajando por el espacio llevando datos puede entrar en mí atravesarme y ser canalizado por mi campo magnético porque yo puedo ver a un arcángel porque cuando mi cerebro trata de entender esa información va a tratar de cerrar una imagen de esa información en algo que pueda comprender que mi cerebro esté capacitado para entender y por lo tanto va a buscar imágenes de personas de maestros por lo tanto cuál es la importancia de la pregunta quién la pregunta quién es la que nos ayuda a interpretar la evolución a interpretar los datos del universo recordemos que la razón por la cual en la antigüedad nosotros creíamos en Dios en arcángeles en guías espirituales es porque no teníamos el vocabulario para explicar cómo funcionan las cosas en el universo hoy podemos utilizar otras palabras para describir lo mismo hoy podemos decir creación en lugar de espíritu podemos decir energía en lugar de alma podemos decir programa en lugar de paraíso hoy tenemos nuevas palabras para describir lo mismo sólo cambian las palabras el contenido es el mismo ¿qué? entonces significa esto que después de entender cómo funciona esto no hay que creer en los arcángeles o en los ángeles no no va en contra de eso esto sólo nos ayuda a entender un poco más por qué existen por qué le ponemos nombres la pregunta ¿quién? entonces es la construcción del aspecto subjetivo es la construcción que nos permite entender las partes como un conjunto entonces hoy explicaba cosas que no sé si se entendieron del todo en el post hoy explicaba cosas en relación a los arcángeles concretamente porque hay uno de esos arcángeles el arcángel Miguel que su nombre es Mijael que significa quién como el verbo quién como el creador y la razón por la cual este arcángel expresa esta pregunta es porque hay otro ser Samael que significa la gravedad del verbo que se hizo la pregunta quién como yo la pregunta que hizo Samael que es la gravedad del creador fue debido a que por ser la gravedad es el que unificó todas las otras potencialidades del verbo creador fue el que explicó todo lo demás lo unió dentro de sí por gravedad creando tiempo y espacio entonces se separó creó el individuo es decir el ego un objeto externo un objeto que se encuentra como resultado de ese sueño es aquel que manifiesta el sueño divino Samael porque es la gravedad es el que manifiesta la gravedad y préstenme atención un momento no estoy hablando de gente mala ni buena no estoy hablando de arcángeles ni serafines ni nada estoy hablando de gravedad que une tiempo espacio bien entonces entonces este es el origen del ego es decir del yo el que dice yo habito un tiempo y un espacio y me referencio a mí mismo dentro de un tiempo y un espacio y en contraposición está el otro que dice quien como el soy quien como el creo el que recuerda de que el ego es solo un aspecto manifestado de algo mucho más grande es la otra polaridad positivo y negativo densidad y esto hace que el manifestado el ego el individuo genere una idea de sí mismo se vuelva sujeto se vuelva sujeto y como se vuelve sujeto deja de vivir por lo que es y empieza a vivir por la creencia de lo que es esto hace que el ego viva su existencia a partir de sus creencias y no de la esencia por eso está aquel que pregunta quien como el creador para recordarnos de que el ego es solo un aspecto y esto es lo que llamamos la luz del bien y el mal y por eso hemos demonizado al ego pero el ego es el yo y el verbo es el soy es decir que los dos conforman el soy la fuente de todas las cosas no existe el bien y el mal lo único que existe es una percepción de separación entre el yo y el soy vamos de nuevo vamos de nuevo que era esto esto se llamaba amor amor sabiduría volar ¿qué más tenemos acá? vibración energía materia seis arcángeles y luego tenemos la gravedad la gravedad unifica todas las cosas hacia el centro el ego y el ego dice ¿quién como yo? entonces se sale de sí mismo se eleva creando su propia realidad hacia afuera es el opuesto ¿de qué? de una fuerza que está por detrás una fuerza trasera que está allí atrás es el opuesto ¿de quién? del que pregunta ¿quién como el creador? ¿quién como yo? ¿quién como el creador? yo y soy opuesto contrario en hebreo se dice Shaitán origen de la palabra Satán entonces Shaitán y Mijail luchan por encontrar el equilibrio entre yo y soy y todo esto que tenemos acá ¿qué es? un cubo es el cubo que nos lleva hacia el equilibrio divino es el cubo que nos lleva a conectar con todas las fuerzas de la creación y volvernos divinos lo que los griegos llamaban metatontronon creo que era así metatontronon en griego ¿qué significa metatontronon? es aquel que está cerca de llegar al trono el cubo el cubo metatron en griego aquel que está por llegar quien está cerca del trono ¿quién está cerca del trono? aquel que logra encontrar el equilibrio entre yo y soy y sus atributos arcángeles ok bien esto es la fuente la fuerza de todas las cosas y lo divertido de esto es que las lenguas antiguas a esto le llamaban Jedi el nombre de metatrón en las lenguas antiguas Jedi así que que la fuerza los acompañe ¿quién? la pregunta subjetiva somos solo una idea para el que no sabe lo que es un Jedi le recomiendo ver la guerra de las galaxias de George Lucas a lo mejor ahí pueden entender un poco más el cubo de metatron bueno vamos entonces vamos a la afirmación la afirmación es yo soy la visión del yo el código del día es hidra el gran monstruo acuático que atemoriza los grandes es el dragón de la mitología griega que unifica las fuerzas de diversos animales con el cuerpo de una serpiente el héroe debe vencerle pero matarla empieza a generar más y más de estas criaturas su cuerpo representa las emociones y potenciales que hay que saber utilizar por ello dominarle por ello dominarle pero no domínale pero no le destruyas y saldrás o saldrás perdiendo vamos a la alineación nos sentamos cómodamente cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración vamos a la alineación tomo conciencia del espacio en que me encuentro del cuerpo en que me encuentro activo con profundas respiraciones visualizo sobre mí una luz mi conciencia en forma de una chispa divina sobre mi cabeza y la enciende enciende desciendo esta chispa divina desde mi espíritu hacia mi chakra corona con profundas respiraciones enciendo enciendo esta chispa en mi corona y activo en ella en su luz la pregunta ¿quién soy? en mis creencias en mi mente en mi corazón ¿quién soy? en mi mentiro en mi cerebro en mi cerebro en mi mente en mi cerebro Con profundas respiraciones Activo esta chispa divina Expandiéndose por mis ojos y mi cerebro Y en su luz activo la pregunta ¿Quién soy en mis pensamientos? Enciendo Desciendo la chispa divina Hacia mi garganta Al chakra laringe Con profundas respiraciones Enciendo esta chispa A través de mi garganta Y en su luz Enciendo la prueba Quien soy en verdad Desciendo esta chispa divina Hacia mi corazón Con profundas respiraciones Expando esta chispa divina En todas direcciones A través de mi corazón Y en su luz Activo la pregunta ¿Quién soy en mis emociones? Inspiro y enciendo Desciendo esta luz Esta chispa divina A mi plexo Con profundas respiraciones Enciendo esta chispa divina Esta chispa divina En todas las direcciones De mi ser Y en su luz Activo La pregunta ¿Quién soy? Enciendo Enciendo Desciendo esta chispa divina Hacia el sacro Con profundas respiraciones Enciendo Esta chispa divina Esta chispa divina A lo largo de todo Mi centro creativo Y en su luz Activo la pregunta ¿Quién soy? En esta creación Enciendo Desciendo esta chispa divina Desciendo esta chispa divina Hacia mi chakra raíz Con profundas respiraciones Con profundas respiraciones Enciendo la chispa divina Expandiéndola Por mis genitales Y en su luz Activo la pregunta ¿Quién soy? En este mundo Enciendo 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 Desciendo Esta chispa divina Hacia mis rodillas Con profundas respiraciones Expando Expando La luz De esta chispa divina En todas direcciones Jesús Enciendo Enciendo La respuesta La pregunta ¿Quién soy En mi camino? Enciendo Desciendo Desciendo La chispa divina Hacia mis pies Con profundas respiraciones Expando esta chispa divina A lo largo de mis Corridos Y pies Taking deep breath I expand Esta chispa divina Trowout Mi feet Y en su luz Activo Activo La pregunta ¿Quién soy Aquí y ahora? Enciendo C�위 De esta chispa divina Día 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 Amén. Amén. Expando esta chispa divina en todas direcciones a partir de todo mi cuerpo. Y reconozco. Yo soy la visión del yo. Yo soy la visión del yo. Yo soy la visión del yo. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Inspiro profundo. Y comienzo a estirar y bostezar. Llevando esta conciencia a cada parte de mi cuerpo. Volviendo lentamente aquí y ahora. Cada su tiempo. Gracias a todos por estar aquí, como siempre. Nos vemos mañana a la misma hora. No. No. No.